Estilo Joven Que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A ver de verdad no sé, dime que si mientenés Podrías ser que al final rompiste el cristal en mí Podría pasar que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Es un solo, es la guitarra de Lolo Podrías ser que al final rompiste el cristal en mí Y tienes el don de curar este mal Este es el aplauso para ustedes Muchas gracias por estar hoy, aquí otra vez En este encuentro